La Catedral de Manizales La Catedral de Manizales es un lugar emblemático de la ciudad. Desde hace un buen tiempo, el señor arzobispo y un grupo de notables se pusieron en la tarea de darle otra presentación, al que sin duda es el símbolo más importante de Manizales. Pues en esta ocasión tenemos que hacer reconocimiento público a todos aquellos intrépidos hombres y mujeres que le apostaron a tener una Catedral más bonita, más presentada y de mejores condiciones. Mirar hoy la Catedral es sinónimo de entender por qué somos el mayor desafío de una raza, por qué somos una raza pujante, por qué somos hombres hechos, construidos y genéticamente dispuestos para grandes hazañas. A todos aquellos que dispusieron de su tiempo y de su trabajo para embellecer la Catedral un reconocimiento desde la Alcaldía de Manizales. A todos aquellos que dedicaron parte de su día y de sus vidas a decirle a Colombia que el más emblemático símbolo de la ciudad hoy está en mejores condiciones. A todos ellos, gracias.